Cuando ya no quede árbol Ni montaña Cuando el río detenga su caudal Cuando todas estas aves migratorias Decidieran ir en busca de otro hogar Cuando todos los caminos se congelen Cuando ocurra lo que puede suceder Cuando un día despertemos Y la almohada Se nos haya transmutado en un erial Cuando tal vez hasta el sol desaparezca Vencedora del disparo de la muerte Regresará esta mujer Para tornar El holocausto en manantial Y se abrirán Los graneros de la casa Corazón que siempre prodigó Calor de hogar Que ahuyentará Todo el temor Y volverán los sueños A campear A la puerta de la casa Nos espera La gran madre que otra vez Nos salvará De verdugos De mediocres De falsarios Volverá la esperanza A florescer 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 Gracias por ver el video